La película del cineasta Quentin Tarantino En 1969, en el apogeo del Hollywood hippie. Los dos protagonistas son Rick Dalton, DiCaprio, una antigua estrella de westerns televisivos, y su doble de acción Cliffbot, Pete. Los dos tienen problemas para triunfar en un Hollywood que ya no reconocen. Pero Rick tiene una vecina muy famosa Sharon Tate, dijo el cineasta. Tate, esposa del director Roman Polanski, fue una de las nueve personas que murieron a manos de Charles Manson y la secta La Familia, cuyos crímenes conmocionaron a la sociedad estadounidense y marcaron simbólicamente un punto y aparte en la contracultura de los años 60. Manson fue condenado a cadena perpetua y falleció el pasado 19 de noviembre a los 83 años. Pete y DiCaprio ya han trabajado con Tarantino. El primero participó en Inglourious Busters, 2009, mientras que el segundo intervino en Hango Unchained, 2012. El extremo de esta nueva película de Tarantino, la primera tras The Artful Age, 2015, está previsto para el 9 de agosto de 2019, fecha en la que se cumplirán 50 años de la muerte de Tate.